que pasa brothers yo soy sonyx y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez chicos con un nuevo episodio aquí en nuestra serie de arc en the center y estamos con nuestro super mega dragón detrás de tameo que logramos capturar en el episodio anterior si no lo vieron se lo recomiendo y fue una batalla y nos costó un poquito lograr dormir la verdad y como pueden ver ya también tenemos a otro a otro integrante en la familia que es este fabuloso quetzal que se acuerdan que yo les dije que la intención mía era también un quetzal champion y al final también a este que quedó mira pedazo de nivel o sea 949 aquí wea pero mira este anda muy cerca 940 pero este es champion y más encima blanco o sea pero es que aquí este este sigue un pedazo de de bicharraco wea y mira es súper rápido voy a bajar por aquí y en este después ya también podemos construirle algo arribita para poder tamear de forma más protegida verdad entonces qué es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy bueno primero que todo quiero mandarle un saludito a side gómez que me pidió ahí que le mandara solitos saludos para ti lo que vamos a hacer es bueno primero le vamos a cambiar el nombre a este que no me también me pidieron que se lo cambiara y cambiar nombre aquí le vamos a poner venom pero me gustó bastante el nombre venom ahí como el de spiderman verdad el que era el negro ese el enemigo de spiderman y le viene perfecto el nombre tiene como toda la pinta de venom o no si o no vale entonces lo que vamos a hacer en el episodio de hoy chicos es bueno casi todo un pájaro corriendo ahí casi todos mis episodios han sido de tameo y quiero hacer algo distinto lo que tengo pensado hacer es un episodio de exploración y al mismo tiempo de conquista se podría decir lo que vamos a hacer es construir una un mini refugio en un lugar que probablemente pocos han visto aquí en descente ya que bueno de partir mapa es bastante nuevo pero hay un lugar y que tiene unas cuerdas secretas pero impresionante entonces lo que vamos a hacer es llevarnos algunas cositas que tenemos a no pero antes 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 que eso voy a poner a hacer lo que a ver glass paint esto de aquí perfecto vamos a meterlo en el fabricator porque vamos a hacer una casita de vidrio es lo que quiero hacer allá entonces para eso necesito el glass paint que lo ya lo tenía haciendo ahí vamos a hacer unos a ver que necesito que necesito que necesito a ver unos dos de esto necesito ventanas de estas no trapdoor no una puerta lo que también quiero hacer es ponerle la armadura esta del pigmaidino a nuestro super rex de tameo y le vamos a dejar haciendo la armadura y también al raptor que tenemos abajo bueno fuera cámara también también es un mega raptor que es como nivel 500 que básicamente lo también para para que nos cuide la base a también lo que necesito porque quiero hacer el hay como una poción que se llama gel booster esta de aquí y esta lo que es básicamente es que es una posición para tus dinos entonces cuando estemos peleando y vemos que estamos medios críticos verdad la idea no es perder dinos pero si podemos ayudarle a que se recuperen lo voy a hacer entonces tenemos esto que necesita 10 narcóticos tinto berry y cristal puto cristal entonces a ver vamos a poner a hacer narcóticos necesito las narco berries que las tengo aquí que saqué un montón con él con el trique nuevo que también vamos la voy a dejar haciendo vamos a pasar la carne podría el narcótico 500 mil perfecto vale están haciendo vamos a ver si la montura del rex ya está lista perfecto aquí ya tenemos la del rex la del raptor necesito más de esto a ver cuánto han hecho 29 genial vamos a poner a hacer estructura vidrio necesito unos 4 de esto 34 creo que una muere ya más y no sé si eran de estos o si bueno el único techo inclino que haga me falta van a faltar más de esto a ver me alcanzará con el cristal uff espero que sí vale para hacer los health booster el la poción esa que les mostré valdino necesito tinto berries y eso si no me equivoco tiene nuestro trique aquí wow vamos a aterrizar por aquí al lado de nuestro mega iber indominus a ver cómo tiene los stats ahora que se los suben se los bajan ya ya no ya no sé qué hueá está aquí era 71.000 de haber que le subimos el daño daño pero a full y no sé que la salud igual a dios mío cuántos niveles subimos no se lo había subido cuando lo fuimos a a entrenar es porque tiene de todo este bicho aquí vamos a sacar esto que cantidad de carne podría vale para meter a éste la carne este también tiene está ahí que no puedo pasar 4 de fac la casa pero tenemos a nuestro osito que está en progreso con duración le falta poco y aquí nuestro super rex que vamos a ver cómo le queda sería está aquí perfecto mira pero es que guata fax me mira pero qué hermosura ahora bueno qué buena oye y creo creo que este mod el de pima y tino no sé si le van a sacar una actualización o ya la sacaron bueno en verdad a mí no me ha salido pero hay otros tipos de monturas que van a ser pero geniales y nuestro rex que le vamos a cambiar vamos a cambiar también su montura y le vamos a poner esta de aquí mira qué vas a mirar y tiene como un bozal y el otro que lo dejé donde lo dejé el otro lo había dejado por aquí creo que anda what qué es eso de ahí al frente o un un badass de de montaña si lo va a matar de una carrera así no no sabéis que eso lo va a ser el próximo capítulo porque no creo que se me haga muy largo abril mira qué tonto si estaba aquí el otro aquí este también tiene en progreso maduración le falta mira el nivel 629 que pedazo de bicho vale yo bajé para ponerle las monturas y para sacar mira todas las tintorres que tenemos no sé si necesitemos de esto no no sé qué vamos subete por favor vamos a subir a este lo voy a dejar aquí porque le tengo que meter algunos algunas cositas los pájaros lo que quiero hacer aquí después si en otro episodio o quizás fuera cámara es hacer como un un aeropuerto por arriba para que no me molesten los bichos acá ni que estén muy allá muy lejos como me entienden entonces vamos a poner más de esto para dejar haciendo para que se vaya haciendo mientras hacemos las otras cosas obviamente estructura de vidrio a ver qué me falta cuántos de estos son seis si no me equivoco me faltarían cinco los cuatro de estos los tengo vale los voy a ir tomando esto 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 perfecto vale y los gel booster esto me falta va a faltar cristal narcótico voy a tener que ir a farmear cristal pero como enfermo a ver cristal narcótico debemos tener algunos poquito vale a ver cuánto nos alcanza 33 vale lo voy a hacer todo no hay problema y viste ya con eso creo que esto se cura dice mira una poción para tu que le cura la herida a tus dinos a tus criaturas restaura el 100% de la salud pero tiene un cooldown o sea que probablemente te deje como cansado o ah no si no me equivoco eso es que lo puedes usar como cada cierto segundo solamente herramientas construcción me voy a llevar un comedero para dejar en caso de que ponga algunos dinos que tenga algunos dinos por allá me voy a llevar uno a ver cuánto me llevo ya unos dos si está bien unos dos es de estos que son como los armarios pero que tienen mayor espacio para stacks me voy a llevar esto me voy a llevar los techos es que 26 24 techos no creo que necesite pero me voy a llevar 12 por si acaso me voy a llevar pilar me voy a llevar de todo un poco muros de esto ya estoy sobrecargado a ver chicos no sé si les gustaría también que hiciera algún vídeo que he estado pensando en hacer que sea enseñando comandos para que ustedes puedan hacer todos los tipos de comandos que se manejan en ACK por ejemplo mira si yo quiero más brillo o menos brillo voy acá y pongo gama 2 no sé gama 4 si está muy oscuro no lo vamos a dejar en gama 3 yo tengo un montón de mira le voy a cambiar le voy a quitar brillo cero creo que estaba con brillo sí que el gama muy fuerte vamos a dejar ahí algún videito corto que sea como enseñando un montón de comandos que yo me sé que son bastante útiles pero que lo pueden usar en obviamente en el cost local para que no sea a modo de trampa verdad y vale estamos más o menos ya que nos faltaría a ver necesito un tanque de oxígeno para poder respirar por qué porque a la cuevita esa que vamos a ir hay que llegar por el agua creo que hay otra entrada pero ehhh no es ehhh osea no sé bien la ubicación en verdad a ver esto suele bajar al dino los lentes no los lentes los voy a llevar yo de hecho me voy a equipar al tiro con esto ah no pero esta máscara verdad que se puede ver ver bien debajo del agua puro huyendo vamos a poner la armadura esa vale genial uy esta buenisimo este escudo nunca lo había usado en verdad ahora yo se una entrada que de hecho esta justo por aquí justo justo por aquí tenemos la suerte y ehhh con el único dino que podemos entrar porque podemos entrar a pie obviamente pero después es bastante difícil salir y con el único dino que podemos entrar es con este dragón a través de esa cueva obviamente porque ya saben los tera y todo eso tu te caes el agua toma agua po hombre y te bota el dino en cambio el dragón no de hecho creo que hay una actualización de un nuevo pájaro que es como una especie de gaviota que yo supongo que va a tener como la misma cualidad del dragón que no te va a botar del agua porque se supone que te puede estacionar en el agua y quizás nadar a lo mejor claro se le va a gastar el oxígeno pero por lo menos ehhh no te va a botar vale mira estamos justo para mostrarles estamos en ehhh si 68 más o menos 68 53 si 68 53 más o menos para quien quiera ir a verla y es justo aquí que ahora justo por el reflejo a ver ehhh bloom quality es que esta esta no se si la puso o no vale no se si la habia puesto vale vamos a ver si no nos ahogamos viste no pasa nada el dragón aguanta el oxigeno nosotros tambien aqui nos va a pegar un lagazo pero es que que tienen que cargar WTF no veo ni mierda aqui si o si llega más 3 me esta pegando una puta piraña podemos entrar aqui a la cuevita viste entramos nadando ahi y aqui hay que tirarse pero con nuestro super dragón no tenemos ningun fucking problema mira que me tiro en picada wow lagazo y mira esto mira este pedazo de cueva osea te imaginas ahi una cueva asi realmente que existiera continuo y todo mira si tienes tiene su propio habitat aqui de hecho aqui deberian haber asi como dinos exclusivos seria genial si o no asi como los dinos de las cavernas no se me lo imagino como muy de pelicula mira el spawn aqui de herbivoros pero es que a full a full pero que preciosidad yo de verdad es que este mapa pero me encanta y descubrir este tipo de cosas mira ahi hay como neblina arriba asi como como que esta como medio nublado pero es como neblina que esta pegada al al techo a la superficie de arriba de la cueva y tiene como ese sol que no bueno pero es que uff yo cuando la vi que pero enfermo enfermo dije esto lo tengo que mostrar aqui en el video mira se andan hasta pronto y lo que quiero hacer aqui es yo estuve viendo un poquito dije no a ver es que aqui tengo que hacerme algo osea no es solamente ir visitar y chao entonces estuve viendo esa isla porque pensaba hacerme algo en la orilla pero es que esta isla esta pero genial y quiero hacerme una casita honda came house como la de dragon ball que yo supongo que muchos la conoceran si no la conocen partieron a ver dragon ball carajo es mi serie favorita si tengo que admitirlo y vale dragoncito tranquilito a ver voy a saber esto por si acaso me sale algún bicho pesado a ver que me molesta el ruido ese de la de la armadura por dios osea del del tanque oxigeno que esto un dodo no creo que solo hay y este esta bugeado aqui o que? osea es que de hecho podría tamear a este para dejarlo aqui o a este a ver que nivel es 15 que puta mierda y este era nivel 115 ah pero a ver verdad que aqui se tamean asi como dandole uff me va a demorar un poco vale lo que voy a hacer mientras es ir despejando esta zona me voy a poner aqui en el 7 los fundations los fundations y en el pájaro dejé las estructuras de eh cristal lo vamos a poner en el 8 voy a poner voy a poner voy a poner voy a poner la puerta silla aqui la otra puerta me la voy a tirar aca vale y a ver que es eso hundilo a ver que venia a molestar aqui a mi isla que te crei ah maldito estupido tenia algo en el inventario a ver si te mato dale para ya mierda me va a hacer falta hide que voy a dejar aqui asi que permiso amiguito muchas gracias por tu cooperacion eh esto guardalo por favor a ver donde la hago donde la hago no yo creo que la voy a hacer mas o menos al medio para despues poder cerrar creo que un pequeño desnivel muy leve vamos a hacer ahi ahi voy a hacer un 3x3 yo creo vamos a poner las que faltaban aqui vale ya estan puesta entonces eh las fundations vamos a empezar a poner aqui ya lo que seria la las paredes vamos a ir cerrando por aqui por aqui para que no nos moleste ningun puto bicho ya esta por aqui genial vamos a poner la puertesilla 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 ahi vale y tambien estuve dándole eh mientras que hice el corte eh dándole vallas a este va genial y ya tenemos a un amiguito aqui que nos va a ayudar a este esto lo vamos a sacar vale ya eres libre 172 mira quedo bastante bien siguiendo y si me estas siguiendo porque te vas vale genial eh lo que si no le traje la montura pero no importa eh a ver falta la rampa aqui parece que se la higiene el dino tambien uju vale vamos a atar todas las cosas al tiro lo que necesito primero es el el armario para ir dejando las cosas aqui esta la rampa mira vamos a poner una sola el resto las cosas se las vamos a dejar ahi vamos 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 la rampa la rampa esta genial ahi perfecto y vamos a poner a ver el armario donde lo podríamos poner este lo voy a poner aqui para que reemplace eso eh lo vamos a dejar aqui mismo a ver por ahi mas atrás yo creo por ahi genial what the fuck ah mira es que como el reflejo claro igual como lo hacen cuando tuve a través de los árboles las hojas que se ven como esos brillos que hay viste esto es como que bueno parece árbol de navidad no se que onda vale voy a ir dejando aqui todo va a pasar todo no mas despues voy a sacar lo que necesite eh yo lo voy a sacar de aqui vale y y ti 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 what que te creí ah ah ves si es que igual lo podria igual lo podria tambiar a este eh solo para dejarlo protegiendo en verdad no con tanta carne esa un poco no mas donde quedo vale toma esto se va a demorar bueno ahi te queda eh a ver necesito techo de esto de esto lo necesito un comedero este igual lo voy a dejar aqui ya porque no vamos a dejar todo esto aqui eh me traje la montura de ese que mas podria dejar aca a ver vale esto lo va a poner el comedero vale con eso estamos uh 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 y la casita ya va tomando forma mira me faltaron techo osea que techo eh como se llaman eh muros paredes que estoy diciendo vale vamos a poner por ahi y voy a poner al otro lado para poder cerrar ay genial voy a poner de estos a ver de estos si eh los techo inclinado parece que no me los traje dios santo vale eh no hay problema si aqui con que quede la mas o menos la estructura de la base ya por ultimo después lo termino fuera de camara ay que soy estúpido ah son iguales o que? ah yo pensé que se ponía directamente según el el qué mierda hueón este es la casa mas retarded que hay jajajaja vale no hay problema este lo voy a poner este lo voy a bajar aquí esto aquí esto aquí esto también el techo vale el comedero si lo voy a poner comedero si lo voy a poner Y se las vamos a dejar a los dinos Yo creo que aquí Si, porque no Le voy a dejar carne aquí Le voy a dejar Las vallas Este techo Este techo No lo puedo poner, que de hecho me falta un muro ahí Un muro ahí Porque en esta parte van de esos techos, pero los voy a dejar aquí Lo que voy a poner Va a ser el generador Que me va a faltar aceite de hecho Y un cablecito Un cablecito Un cablecito, un cablecito De cual cablecito Ya, uno de estos nomás O de estos No, es que de hecho creo que me faltaron Es que me faltaron un montón de cosas Ay Dios Es medio complicado el cambio de casa Ir y volver ¿Sabes lo que podría ser? Si, mira Se me acaba de ocurrir una Mira, ya se tamio Se me acaba de ocurrir una excelente idea Pero necesitaría un mod Y a ver si es que lo adivinan Antes de que yo lo diga en el video Pónganlo en los comentarios ahí Antes de que yo lo diga A ver si es que mod están pensando Pensando que podría poner aquí Para no tener que ir Acá rato Ir para allá Ir para acá Se me ocurre Poner aquí El portal El Stargate Atlantis Que lo tengo el mod Lo tengo Pero no lo he puesto aquí En este En el servidor Pero podría ponerlo Claro que no andaría Quizás con un Pokémon Más de lo que anda Y vendría bastante bien Ponerlo Ya que podríamos cruzar por aquí Y pum Aparecemos En nuestra En nuestra casa Estaría bastante genial Sí De hecho yo creo que lo voy a incluir Pero eso va a depender De los likes Que tenga este video A ver si es que les gusta la idea A ver si es que Les gusta aquí Cómo va quedando esto Y yo creo ya también Que lo vamos a ir dejando por aquí Ya para el próximo video Tendré la casa terminada Quizás voy a cerrar un poquito Para que quede mejor protegido Y vamos a hacer un poquito más De exploración Y otras cosas Que tengo también pensado Hacer chico Ya que anduve Dando vueltas por el mapa Por afuera Digamos No por aquí adentro Y vi a un personaje En el capítulo anterior Creo que fue Que no me gustó nada Que es el maldito Dodo Rex Y lo que tengo pensado hacer Para el próximo episodio Es Ni más ni menos Que ir A enfrentarnos A ese puto Dodo Rex A ver si es que podemos Tamear al otro ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es Tamear al O sea Matar al Primal Y luego Dormir al Dodo Rex Si se llama El otro Y meter en la insignia Que nos de el Primal Obviamente A ver si es que lo logramos Y ojalá Por eso también estoy haciendo Los Head Boosters Porque atacan Pero es que Uhhh Que da gusto Como te matan Esos putos bichos Así que nada Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Suscríbanse a mi canal Regálenme un hermoso like Y ya nos veremos Con la Kame House Lista en nuestro próximo episodio Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.